Me metió en una casa sola que tenía, drogas hasta decir ya no acababa, la policía tiene pruebas. Ese señor me robó el encierro, me la descaló la piscina y todo se lo llevó. Le puse así por afuera, se lo llevó todo. Ahora va y me descala la otra casa que está enfrente. Me la descaló dos veces, me la llevó a la merceta. Me llevó y lavó la mano. Ha acabado conmigo, tiene más de años robando a mi amigo. ¿Dónde, dónde, dónde? En Manhattan. ¿Qué le pide a usted a las autoridades entonces? Que vea, qué van a hacer, cómo está esto, esto está aquí. Nos contrabajamos, nos habíamos que hacer, ya no encontramos que no encontramos que hacer. Pero él dice que no, que no ha robado, que fue un intento que nos lleva robando. No, 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 está con seguridad, le está hablando yo, que soy responsable. Yo ha llevado a la policía, ese es un robo, es un ladrón completamente de todo el barrio, lo tiene en su sobra. ¿Qué llamaron a las autoridades? ¿Lo agarramos con el lavamanos? Lo agarramos con, el nombre fue agarrado con el lavamanos y todo ahí, con la meseta. ¿Cómo es el nombre suyo, varón? Cipriano de León. Me robó la lavadora nueva, dos barricos, dos televisores, dos barricas que compraron 1800. Cinco ollas roceras que tenía mi esposa, que nada más las enchuflaban y cocinaban solas. Se llevó todos los dijeros míos de trabajar y toda la ropa, se llevó dos beauty, se llevó todo lo que había, todo. Ahí no se dejó nada. ¿En qué lugar? En la casa, en el acto de Manhattan, frente a la casa de él. ¿Y los familiares de él qué dicen de esto? Los familiares de él lo saben y cayó preso y como no lo sabían, antes de yo venir a poner la querella, ya lo vencita. Se dice que él ha caído preso con otras situaciones también. Y mató uno también allá en Ibarra, en Cuarta calle. ¿Y cayó preso? Por homicidio, y los sectores humanos también. ¿Y el nombre de él? Yo lo tomo un año. ¿Sabes cuál es el nombre de él? Él se llama Orlando, no sé qué apellido. ¿Antícita? ¿El nombre de los hombres de que te lo llamas? ¿El nombre de los Obey de Crecisa? ¿El nombre de Manhattan? ¿El nombre es tuyo? Las cuerdas. ¿El nombre de los Obey de Crecisa? ¿El nombre es tuyo?